Kana es una loli dragona Bro, pero no es dragona Así que las leyes humanas no aplican en otras especies Arre Pensar correcto es lo que hago Vacío legal donde aparte Bandas, como decían en voz esponja Es un dibujo hijo, no es real Bandas, si hasta yo usé a Kana En una miniatura No, bro, que asco Que puto asco, literal ¿Cómo hago para desver Una imagen mental, banda? Bro, literal, a mí me tumbaban Los directos de YouTube solamente cuando estaba dibujando Y ni siquiera me dejaban terminar los dibujos O sea, literalmente ya por el Boceto, por el sketch Y YouTube, no papu Y me tumbaban No, o sea, ¿por qué? Ni especifican Bueno, banda, la razón por la cual dejé de streamear en YouTube Porque literal, no me dejaban streamear Por desnudos te entiendo Por desnudos también me ponían que era Pero creo que una vez me pusieron que también era por spam y prácticas engañosas O, bueno, banda, de hecho Me cerraron como tres canales por eso O sea, primero en 2019 Me cerraron el canal principal Y el alterno No me dieron un motivo en concreto Eso es lo peor, o sea Que después del canal me lo devolvieron Pero, y después, el año pasado Me cerraron El canal alterno Bueno, el segundo canal alterno Que me había creado Cuando me cerraron el canal principal Y no me lo que hicieron de volver Y dicen que por spam y prácticas engañosas, bro Y, bro ¿Cómo que spam y prácticas engañosas? Si en ese canal este año es que no subo nada Y literalmente lo único que subiera Fueron un par de speedpints A veces el papi YouTube no especifica las normas V Pero, el problema no es que El problema es que Se pasan las propias normas por los huevos O sea El problema El problema no es que haya reglas El problema es que Ellos mismos no respetan las reglas O sea Y hacen lo que se les da la gana Cuando se les da la gana No olviden que estamos todos los días en Twitch Streameando mientras dibujo O vemos alguna película O jugamos a algo Así que Bueno, si quieren pasarse El link está en la descripción Un saludito Y hasta la próxima ¡Onichen!